Acaba de llegar a hacer su entrada aquí el superintendente de la policía con un contingente de oficiales de la policía. Nos habían dicho que iba a suceder algo esta mañana, que aparentemente se iban a llevar a alguien. No sabemos si es que van a arrestar, están al lado tuyo. El superintendente con la policía, vemos familiares tuyos. Miguel, tú estás envuelto en algo... Tú eres un muchacho bueno, algo delictivo. ¿Qué está pasando, Miguel? Por favor. Explícame esto, porque yo estoy aquí con los pelos de punta, veo que hay otros oficiales allá, hasta la fuerza de choque está allá afuera. Explícame qué es lo que está pasando, Miguel. Pues sí, está pasando algo. Está pasando algo. Y pues hago público aquí, con mis compañeros del circo de la Mega, a todo el pueblo de Puerto Rico, que durante los pasados 15 años estuvieron soportándome, tanto en radio, televisión y en prensa escrita, de anunciar mi retiro de los medios de comunicación. ¿Cómo? Pero... Pero espérate, los medios de comunicación, Miguel, ¿qué es esto? Sí, he tomado la decisión seria, una decisión que he estado pensando por mucho tiempo, de servirle al pueblo de Puerto Rico de otra manera, de servirle al pueblo de Puerto Rico ahora como agente del orden público de la policía. ¡Eso es! ¡Eso es! Otro de los buenos, que se suma... ¡Ahí está el pueblo! Está aquí en nuestro estudio el papá, está la esposa, ahí compañeros de la policía, está el superintendente, superintendente de adelante, buenos días. Buenos días. Bienvenido aquí en Cinco de la Mega. Buenos días. Aquí traemos una orden, pero no es una orden de arresto. Porque estaba asustado porque alguien, ¿sabe cómo es esto? Siempre se infiltra la información. Mira, va a pasar algo, vienen a buscar a alguien, pero no sabían... Vimos policías entrando y nos asustamos. Es un orgullo, ¿no? Para la policía de Puerto Rico, que Miguel haya juramentado ayer, como cadete, para empezar ya el viernes en la próxima academia. Así que como una persona que todos conocemos, que es de ley y orden... Sí, correcto. Pues aquí personalmente vengo a entregarle los parchos que va a estar utilizando en su uniforme, su nombre que va a estar utilizando, ¿no? Y la placa como agente de la policía de Puerto Rico. ¡Ea! ¡De qué raro! ¡Miguel Raro, con su caca! ¡Y esa no es de caca! ¡Se me paran los pelos! ¡Se me paran los pelos! Yo recuerdo a Miguel cuando niño, que utilizaba aquellas chapas que vendían, ¿te acuerdas? ¡Ah, de plástico! En la desaparecida tienda Woolworth, ¿te acuerdas? Aquella chapa. Y arrestaba a los amiguitos que se portaban mal. Cuando yo pasaba en la bicicleta rápido frente a su casa, él me arrestaba. Miguel ha tenido un compromiso con la policía. Lleva varios años como capitán. Cinco años. Cinco años como capitán honorífico. Sí. Y ya por fin, pues, dio ese salto importante. Y le pregunto, superintendente, al haber estado tantos años llevando, ¿no? De esa forma tan positiva, ese uniforme de la policía, como coronel era este... Capitán. Capitán, perdóname, capitán. Ahora empieza como un ciudadano común, un policía común, empieza desde cero. O sea, que no le dan ni una rayita por haber tenido tanta... Empieza como cadete, ¿no? Ok. Si se distingue como líder dentro de la academia, pues hay unos rangos que son los líderes de grupo. Y luego ya dentro de unos cuantos meses, pues sale como ya como agente de la policía. Muy bien. Y ahí va subiendo, o sea, Miguel, yo estoy seguro que, o sea, una persona que nosotros conocemos, una persona sumamente disciplinada, una persona que obviamente cuando hace las cosas las quiere hacer lo mejor posible y esa es la experiencia que tenemos con nuestro compañero. Por lo tanto, estamos seguros que subirá por los rangos, ¿no? O sea, el progreso se verá dentro de la carrera de Miguel, dentro de la policía de Puerto Rico. Definitivamente, ¿no? Y la imagen de la policía se llena también de orgullo de tener a una persona tan increíble como Miguel Ramos. Eso es así, tan comprometida, porque mira que este... O sea, si hablamos de una persona que tiene vocación, no hay duda, no hay duda que es Miguel. Es decir, una vocación espectacular. Nos hace tremendo roto aquí, ¿sabes? No, de verdad, de verdad. Nos hace roto aquí, bien grande. Las comunicaciones pierde a alguien grande. La policía gana a alguien grande también. Ah, esa es verdad, esa es verdad, esa es verdad. Pero creemos que, aunque acá servía también al público con su información en cuanto, cuando venían huracanes, los fenómenos atmosféricos, el tránsito que desviaba a la gente para evitar mayores tapones en horas de la mañana, no tenemos duda que la policía gana una gran pieza, ¿no? Para acabar... Para combatir el crimen. El crimen, definitivamente. Y siempre va a estar disponible para los medios también, así que lo vamos a utilizar ese talento. Hay que encaminarlo porque él ahora se quita, pero eso le empieza a picar la vena de que caramba. Viene de vez en cuando y da, ¡ah, amigo! Y tiene que dejarlo que diga su amigo. Sí, cuando él vaya a dar su, por ejemplo, un tiroteo algo. Ahora, ¡compañero! Mira, cuando vaya a dar un boleto, vas a decir, ¡ah, amigo! ¡Ah, amigo! Miguel, ahora es una transición, una nueva etapa en tu vida. Pero antes de dejar los medios, tus últimas palabras, antes de dejar los medios y ahora tus primeras palabras, como cadete de la policía, ambas cosas, para que por favor nos diga lo que está en tu corazón. Bueno, primero que nada, muchas gracias, señor superintendente, por permitirme llegar aquí hasta el estudio de La Mega, el Circo de La Mega, tener una agenda bastante ocupada. A mis nuevos compañeros, a la gente Rosario Carballo, que hemos elaborado muchísimas veces yo como capitán en Orificio en diferentes actividades. Por ahí está David Mercado, la gente de tránsito, ¿no? Que tiene que ver con autopistas bocanas, ¿no? Siempre me ha estado vinculado en todo lo que tiene que ver con tránsito. Mi familia, mis hijas. ¿Y a tu esposa, las gemelitas están aquí? Las gemelas, las gemelas están ahí. ¿Tu papá también está aquí, presente esta mañana? Que se ve que está orgulloso, toda la esposa de Miguel, su padre, sumamente orgulloso, se le nota. Este, la gracia a mis compañeros de, perdón. Está emocionado, Miguel. De Circo de La Mega. Tranquilo, pa. Al Gangster, Tony, Funky, Suced, que llevamos poco tiempo elaborando ahora aquí. Daniela, cuando estuvo una vez aquí con nosotros. Claro que sí. Este, John Paul, Che, Fernan, este, Tatiana, Tony, Trestito, los compañeros allá, Natalia, Pamela, Jay Fonseca, mi hermano y amigo, este, Wilfred también, a todos los compañeros de La Mega Estación, a los que laboreé por mucho tiempo, los compañeros de Telemundo, mi familia en Telemundo, Guapa Televisión también, que laboreé con ellos, los amigos del vocero de Puerto Rico también, que compartí con ellos también bastante tiempo, y los que me acompañaron durante estos 15 años, laborando en los medios de comunicación en Puerto Rico. A la gente que me ayudó, cuando en un momento dado yo estuve en una situación bien difícil. Por aquí, pues, quiero dar la gracia a la señora Milica Niano, que me ayudó muchísimo, cuando ella laboraba en Guapa Televisión, y los compañeros de Guapa Televisión, del Departamento de Noticias, que me ayudaron muchísimo también allí, este, en una situación por la cual yo pasé bastante difícil con una emisija cuando nació, que Tony, pues, lo sabe, y Tony, pues, también, llegó hasta, este, por otra representación, hasta el hospital, cuando estaba a mí hospitalizado. Al pueblo de Puerto Rico, muchas gracias, tienen un amigo, en la policía de Puerto Rico. Y no solamente yo, soy su amigo en la policía, sino todos los que pertenecen al cuerpo de la policía de Puerto Rico. Muy bien, muy bien. Te deseamos muchísimo. Muchas gracias. Miguel, yo lo conozco poco, pero en el poco tiempo, es de esas personas que tú no necesitas conocer por mucho tiempo, ¿verdad? Que es bastante transparente, y es muy cortés, muy correcto, muy caballeroso. Así que, ciertamente, la policía gana a una gran persona y un gran agente de la seguridad para velar por el orden público. Muchas felicidades. Muchas felicidades, de verdad, Miguel. Señores, pues, este informe del tránsito que usted escuchó aquí, ha sido el último, por lo menos, en esta nueva etapa de la vida de Miguel Ramos, ¿verdad? Esta mañana le está pasando el batón a Tito, porque no hemos querido traer a nadie nuevo, porque tenemos la esperanza de que en algún momento, cuando salga la academia, el hombre, por lo menos por teléfono, pueda tirar algo y pueda reincorporarse. Pero ya eso es algo que tendría que ser aprobado, ¿verdad?, por la policía, y no queremos interrumpir en la misión que él tiene. Claro, y en el proceso que... En su proceso. No queremos interrumpir eso, pero dejar esa carta abierta ahí, por si acaso, aunque sea por teléfono... Oficial Miguel Ramos, sí, me encuentro aquí en la autopista Bupera. Sería bueno, sería grato tenerte nuevamente, pero dejamos la puerta abierta, porque usted se va con las puertas abiertas, como han dicho los compañeros, es un hombre muy correcto, y eso es lo que uno se gana, brother. Eso, ni con dinero tú puedes comprar eso, el respeto a tus compañeros, el tener esa puerta abierta, que cuando usted necesite y toque por ahí, no te vamos a decir que no. Así que mucha suerte, Miguel. Éxito, y sé que desde hace tiempo tenía esa inquietud, y tenemos que dejarte partir, aunque con dolor en el alma, el hueco que nos hace aquí, pero usted se merece, pues, que haya ese cambio en su vida, ¿no? Y Miguelillo, si me ve por ahí, me para o algo, hombre, que sí, no... Para que des el ejemplo, el primer boleto que tú des, ponte en vela, ahí en la hojadita de cuando viene el año pasado, no está en Castillito. ¡Que pase un carro, boom! Te apuesto a que te pasen a noventa y pico millas por el lado. ¡Ale, eres el primero! ¡No, no, no! Es que no me doy cuenta, pero por favor. Está bien. ¡Mucha suerte, Miguel! Gracias, gracias. Mira, me acaban de informar que Roberto Cortés está gozando, porque ya a Miguel no le va a hacer ruchar el palo. Ayer te lo hubo. Se va a economizar los chavos de Toñada Negra, y que está disponible para dar el tránsito, que va a hacer ruchar el palo. ¡Que se va a hacer ruchar el palo! ¡Oye, oye, oye! Oye, Miguel te vamos a extrañar, de verdad que te vamos a extrañar. Gracias, compañero. Ok. ¡Mucha suerte, Miguel! ¡Oye, para adelante! ¡Usted es de los buenos, señores! ¡Sí, señor! ¡Buenos votos, Miguel! ¡Para Miguel Ramos, que se lo lleva exportado esta mañana aquí desde el circo de La Mega! ¡Muchas gracias, señor superintendente! ¡A todos los oficiales! ¡A la familia de Miguel, a todos muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Buen día!